Alá y cómo están señores flash aquí con ustedes y déjenme contarles que el otro día estaba buscando algo que ver en la tele y la verdad pues no había mucho en mi casa la televisión por cable sobrevive por el hecho de que gracias a ella puedo ver deportes principalmente la nfl y la nba de ahí en fuera la tele no es parte de mi entretenimiento desde hace mucho tiempo pero pues ya que estaba buscando dije vamos a ver qué hay en el canal 5 igual y unas caricaturas que están 2-3 y sí a los 40 años aún veo caricaturas oh pero tremenda fue mi sorpresa al ver que en el que en su momento fuera el pilar de entretenimiento de muchos niños en los años 80 hoy pasa en toda una tarde según la programación del cable un programa llamado la cq el cual supongo yo se trata de una secundaria tercer mundista ahora pasa otra cosa llamada drake y josh que sabe dios de qué trata mal con el de en medio programa de una época en la que no sabíamos quién cuernos era brian cranston o sea hace como 20 años ya pasados esos tres programas pasan algo llamado la piloto la cual creo que es una teleculebra pero que las teleculebras no pasaban por el canal del desagüe que no era el canal 2 el que pudría la mente de múltiples señoras todas las tardes bueno parece que no ahora se intenta destruir la psique de las personas a todas horas muy bien televisa eso sí el tigre azcárraga debe de estar riendo en su tumba al fin y al cabo eso era lo que quería el güey pero las cosas no siempre fueron así hubo una época en la que xhgc era una ventana a mundos de imaginación que en aquel entonces nos parecían interminables si bien el número 5 siempre estaba relacionado con el fracaso académico sí la verdad yo era medio güey en la escuela también tenía un lado que lo redimía el cual era el canal de televisión para que puedan entender qué tan importante era dicha frecuencia necesito que imaginen un mundo en el que la mayoría de los teléfonos de casa eran aparatos de marcado de disco los canales de tv la verdad aquí en la ciudad de méxico sólo eran el 2 el 4 el 5 el 7 el 11 y el 13 los sistemas de cable o mejor dicho cable visión que era el único que existía era algo etéreo que casi nadie tenía y bueno de celulares internet y esas cosas mejor ni hablamos faltaban años para que pudiéramos imaginar algo como lo que tenemos hoy en día los videojuegos que jugábamos en casa eran malas adaptaciones de juegos de las llamadas maquinitas o arcadias según las puedan entender las nuevas generaciones estos juegos llegaban al atari 2600 o al in television en aquellos años 80 mucha gente pensaba que al llegar al año 2000 el mundo llegaría a su fin definitivamente era una época muy distinta obviamente no recuerdo la primera vez que vi el canal 5 pero recuerdo la gama de caricaturas que se mostraban en esos primeros años de los 80 la programación de xh gc nos dio a conocer caricaturas como don gato los pica piedra ahí viene cascarrabias el show de la pantera rosa y el show del pájaro loco entre otros poco a poco fueron llegando caricaturas que se convirtieron en favoritas de muchos incluidos yo así como flash gordon los super amigos berthman el hombre araña y sus sorprendentes amigos he man y los amos del universo g.i. joe y otras tantas recuerdo que la primera vez que los niños mexicanos vimos una caricatura protagonizada por un robot gigante fue cuando llegó un androide que peleaba contra monstruos mecánicos que servían a las diabólicas maquinaciones del doctor gel así es fue el canal 5 el que nos dio a conocer a messenger z anime que nos introdujo al concepto de los mecas mismo que muchos años después se expandió con la llegada de una serie llamada robotec seguro que si alguna mujer está viendo este vídeo al estar pensando y que este mono que se piensa porque no habla de las cosas o caricaturas como heidi y sandy bell o remy la verdad no es que quiera hacer un lado este tipo de caricaturas pensadas para las niñas de aquella época bueno la neta sí pero es porque como niño esos programas no tenían ningún atractivo pues qué creen que preferíamos robotec que tenían aves que se transformaban villanos despiadados mujeres hermosas explosiones por todas partes y grandes héroes o a un niño que parece estar maldito pues todo aquel que se cruza con él es candidato a una muerte más trágica que la de los supervivientes de los andes digo es que la neta lo único que le faltó a remy fue que lo violara una manada de lobos rabiosos cocainómanos y portadores del vih que lo vendiera el honrado juan y que finalmente hubiera terminado no sé como esclavo sexual del vaester gordillo es más si remy hubiera vivido en méxico sus padres hubieran muerto en el lobo hombo hubiera sido explotado por el clan trevi andrade y todo esto sin contar las graves quemaduras que hubiera sufrido en la guardería abc ahora probarás la fuerza de mi puño la oyes aquí pero la sientes allá la poderosa fuerza del nuevo he-man punch fulminante se siente y se escucha con he-man ya no es tú será mío como dice cara de hueso hoy es la fuerza de mi puño aquí pero la sientes allá oh de veras la sentí siente la fuerza del nuevo he-man punch fulminante y sus nuevos guerreros heroicos con la calidad y garantía ahora para ser honestos el canal 5 también nos volvió víctimas de un bombardeo de publicidad el cual nos invitó a entrarle de manera inconsciente a las filas del consumismo así es xhgc nos expuso caricaturas que servían de comerciales animados para las líneas de juguetes como gi joe he-man los thundercats y los transformers aunque estos últimos pasaban por el canal 7 de inmevisión hoy tv azteca la verdad si somos honestos ignorábamos todo esto que acabo de mencionar lo que nos importaba era ser parte de alguno de esos mundos que nos mostraba el canal 5 el que nos llevó a salvar al mundo de las amenazas de dark side junto a superman y batman a combatir la invasión centra eddie dentro de nuestro baritec a defender el castillo de greyskull de las garras de esqueleto o a llevarle serenata a mimosa el caso es que gracias a xhgc toda una generación conoció a una gama de personajes que nos inspiraron a hacer películas cómics animaciones libros o ya de perdida vídeos en youtube y por eso le damos las gracias